Esto le va a encantar. A ver. Es un programa de niños, pero da igual. Hombre, pero los niños se hacen de alguna manera, ¿eh? ¡Calla usted! Perdona, es que así, así, más que Romina... ¡Calla usted ya, que no me estáis dejando! ¡Perdona, mire! Perdón. Es que es muy celoso, muy envidioso, ¿qué no? Es que así, más que Romina, parece la Ramona Pechugona. ¡Camue! Vamos a ver. ¡Camue! ¿Qué? ¡Happy Barry to you! Estoy encantada de estar contigo. La tiene dentro todavía. Gracias. ¡Aplauso fuerte para Samuel y María del Morte! Que ya se pueden sentar junto a sus compañeros. Que por aquí tiene verdad, ¿eh?